En esta gestión de la Secretaría de Coordinación de nuestro Ministerio, a cargo del doctor Alberto Fóric y de la Secretaría de Seguridad de la Nación, a cargo del licenciado Eugenio Bursaco, específicamente la Subsecretaría de Logística, a cargo del contador Vedeta, hemos logrado, junto con Fabricaciones Militares, que está aquí presente, establecer una compra de chalecos para las fuerzas federales de nuestro país, que son en este caso 18.600 chalecos, que son chalecos multiamenazas, anticortantes, antipunzantes, antibalas, y que tienen una fisonomía, que siempre habían tenido una fisonomía estos chalecos que eran específicamente masculinos. Nosotros en este momento, además de lograr tener estos chalecos masculinos, hemos logrado también tener un tipo de prenda de chalecos que tiene un diseño femenino, un diseño para las mujeres, porque muchas veces veíamos a las mujeres de las distintas fuerzas con un chaleco grande que era muy pesado, que no se adaptaba a las condiciones y a las necesidades que podía tener el cuerpo de la mujer policía, gendarme, prefecta o de la policía de seguridad aeroportuaria. Esta es la primera vez en la historia de la seguridad que incorporamos estos chalecos, estas herramientas para las mujeres. Así que estamos muy contentas, estamos muy orgullosos de poder haber logrado este chaleco especial, que las mujeres de nuestras fuerzas sientan que son tomadas en cuenta, que Fabricaciones Militares haya podido diseñar junto a la Subsecretaría de Logística una prenda específica para que las mujeres puedan trabajar en condiciones adecuadas y no tener que usar una prenda que es inadecuada, pesada, que no es igual. Por eso es que a nosotros nos importa, queremos que ustedes sepan que nos importa que estén bien, que tengan las herramientas adecuadas, que puedan sentirse trabajando con la protección que nosotros queremos que tenga cada uno de los integrantes de la fuerza. Parece una casualidad, pero fíjense que estamos hablando de chalecos multiamenazas, chalecos antibalas, que es la tarea principal de la policía, pero también anticortantes y antipunzantes, cuando muchas veces atacan a las fuerzas de seguridad de nuestra Nación con lanzas, con chuzas, con palos, con la punta afilada, como si fueran flechas o tacuaras de lanza. Así que también de esto vamos a proteger a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas federales. Así que felicitaciones a la Secretaría de Coordinación a cargo del doctor Alberto Foric, a la Secretaría de Seguridad a cargo del licenciado Bursaco, y a la Subsecretaría de Logística a cargo de Vedeta, que han llevado adelante, junto con Fabricaciones Militares, esta adaptación para que las mujeres de nuestras fuerzas puedan tener la herramienta que necesitan. Así que una gran felicitación a todos y un gran orgullo poder lograr esto. Gracias. 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 Gracias.